Este es el nuevo local comercial de la Gruta, un local que viene a sustituir a la anterior tienda de regalos y del que su adjudicatario recibía las llaves. En el día de hoy vamos a hacer entrega a su adjudicatario de este nuevo local que ha construido el ayuntamiento en la plazoleta de acceso a la Gruta de las Maravillas. Es un local que viene a sustituir al que se utilizaba anteriormente como tienda de regalos y que ahora se va a incorporar esa superficie a lo que va a ser la nueva área de recepción de visitantes y oficina de turismo. Una intervención que tenemos previsto llevar a cabo en las próximas semanas que va a venir a completar toda la actuación integral de mejora tanto en el interior de la Gruta de las Maravillas como en su exterior y especialmente en lo que son los servicios turísticos que ofrece el ayuntamiento en torno a la Gruta de las Maravillas. Un local de algo más de 18 metros cuadrados construido y alrededor de 14 útiles que se ha levantado en el entorno de la Gruta de las Maravillas. Este local se sacó en su día a licitación pública, concurrieron a ese concurso varios proyectos y el ganador, el que resultó adjudicatario del mismo, es una actividad de confitería que no existe aquí en lo que es el entorno de la Gruta de las Maravillas y por tanto creo que también va a venir a complementar lo que son los servicios comerciales que se ofrecen cada año a los miles de visitantes que vienen a la Gruta. Con ello también se apoya la actividad económica y el empleo, también por supuesto a las empresas y a los emprendedores locales de la misma forma que se ha hecho en el propio proceso de construcción, ya que la obra ha sido ejecutada a lo largo de cinco semanas en un tiempo relativamente breve por una empresa constructora local. En su construcción se han invertido casi 20.000 euros que lógicamente se van a amortizar y se van a recuperar por parte del ayuntamiento a través del alquiler que mensualmente paga el adjudicatario. Por tanto creo que es una actuación muy positiva, mejora estéticamente el entorno de la Gruta, ayuda a la creación de empleo, a mejorar los servicios que se ofrecen a los visitantes y por tanto a seguir posicionando a la cena como un referente turístico de primer nivel. Una confitería con la que se pretende completar los servicios que se ofrecen a los visitantes.